Bueno amigos y para esta semana tenemos el debut de nada más y nada menos que The Killers con su más nuevo corte The World Will Live in aquí en 95.7 la nota diferente yo soy Baron Balete y les agradezco que estén aquí en el Top 15. Bueno yo soy Baron Balete me inicié en el mundo de las radios por una casualidad mi real profesión o sea mi primera profesión es músico y a raíz de eso me involucré en la producción de unos jingle para la X en toda la emisora y allí tenían un programa de música de los 80 entonces cuando le estaba haciendo yo la imagen del programa a nivel de audio de jingles me traté de involucrar y le dije que me gustaría dirigir ese programa porque yo me sentí identificado con esa música y así entonces fue como que me metí al mundo de las radios de repente hice mi curso de locución y me fui interesando ya como voz comercial y nada y después un año después que empecé en la X en 1994 me llamaron la persona del listín diario para que formara parte de su emisora y también formara parte del mismo periódico escribiendo alguna cosa con relación a la música y ahí duré bueno nueve años prácticamente desde el 2003 estoy aquí en la nota diferente con el grupo Corripio bueno yo tengo entre los proyectos que tengo está por supuesto la producción musical lamentablemente a veces para uno un poco difícil que está involucrado en el ambiente de la publicidad o de la producción publicitaria a veces uno no encuentra mucho tiempo para desarrollar su propio proyecto pero yo siempre trato como de de tener como de tener como mi hueco para desarrollar mi propia idea y eso el año pasado yo desarrollé un una pequeña producción para fue mi media entry para el Red Bull Music Academy y este año estoy realizando otra segunda pequeña producción para ese motivo también entonces nada siempre me he inclinado por la música electrónica y ritmos así como medio latino más como autóctono no o sea fusiones de ritmo así bien dominicano con con música electrónica con jazz etcétera etcétera bueno los tributos en el año 2002 junto a Máximo Martínez que es cantante de la agrupación Tabutec iniciamos como quien dice lo que llamamos el circuito de Peche que como nos unía esa pasión por el grupo de Peche Mode decidimos hacerle como un tributo en ese año y nos fue muy bien lo hicimos más de seis veces lo hicimos en la antigua Edicoteca Neón en esa época lo hicimos en el Batey lo hicimos dos veces lo hicimos en Casa Teatro y en algunos sitios más a raíz de eso el proyecto se llamaba circuito de Peche porque era un circuito que iba por diferentes sitios y se nos quedó el nombre como del circuito el circuito porque después fue básicamente una iniciativa como media privada que quiso que nosotros hiciéramos como un circuito 80 que lo teníamos planeado pero nunca habíamos tenido porque como estábamos tan metidos en lo de Peche entonces alguien como que particularnos para un evento privado nos pidió si podíamos hacer eso eso lo hicimos y ahí entonces ya nos fuimos ya como afianzando más como grupo más versátil que simplemente de Peche Mode y eso entonces eso lo hicimos en ese tiempo ya seis años así medio cada uno con su proyecto personal y cosas volvemos a reunirnos otra vez con lo del circuito ya lo hemos hecho cuatro veces el circuito de Peche y el circuito 80 lo hemos hecho una vez en Hard Rock gracias a Dios todo un éxito y por ahí tenemos más ideas más circuitos viene el circuito de YouTube viene bueno una vez nosotros hicimos el de Duran Duran pero eso fue hace mucho mucho antes de Peche Mode fue un concierto nada más o sea no fue ni siquiera que lo hicimos varias veces pero por ahí viene así como nuestra onda así media ochentera no sé qué pero sí los tributos están dando algo ahí que comer a los muchachos bueno como yo te dije anteriormente o sea yo apenas estoy superando ese proceso porque tú sabes que Michael y yo éramos no mentira tú sabes que no Michael Jackson una gran influencia definitivamente a lo que es la música pop como conocemos ahora mismo incluso al negocio de la música en sí el negocio del espectáculo los conciertos con esa fantasía visual esa cosa se lo debemos mucho a él los mismos videos y cosas a él fue de verdad aparte de todo eso fue un increíble artista a nivel por ejemplo de cantante o sea ideas reglista de músico en sí aunque él siempre se auxilió de gente con muchísima capacidad como Quincy Jones Humberto Gatti que hay gente así Jimmy Jam Terry Lewis la verdad que él por sí mismo era una persona con mucho talento mucha visión mucha visión artística mucha visión musical y la verdad que lamentable ahora tal vez mucha gente sufre no sé qué pero tal vez con el paso del tiempo que se van a dar cuenta como que el vacío que realmente Michael Jackson va a dejar con relación a su carrera que fue o sea prácticamente muy efímero vamos a decir así porque a pesar de que él empezó con sus hermanos y tenía cuantos mil años ahí cantando uno nunca quiere como que él se vaya con sus hermanos y tenía cuantos mil años ahí